La ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador tras la invasión ilegal, el acceso ilegal a la embajada de México en Quito en busca del vicepresidente Jorge Glass. Y bueno, Mariano, con este acuerdo, aunque México le autoriza a Suiza a manejar los asuntos diplomáticos para los mexicanos que están en ese territorio, pues México no busca una mediación de desliza entre México y Ecuador por ese asunto que mencionó. Sabemos que representa de la embajada. Referente a ese tema de la postura de México ante Ecuador, en el que sabemos ya se mantuvo una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pues México volvió a enfatizar que contempla mantener esta demanda y en espera de una disculpa pública por parte del gobierno de Ecuador, específicamente del presidente Daniel Novoa.